En otra gran entrega de Entrevistas Metal Index, conversaremos con el cantante símbolo de la escena del metal industrial ibérico como lo es Javi Saget, quien lidera una de las bandas más poderosas del estilo en la zona europea como lo es Key Loss. Una amena y demoledora charla que seguro querrás disfrutar en su totalidad. Sin más preámbulo, comenzamos. ¡Gracias! Quiero estar para vosotros, encantado de estar para Metal Index y con ganas de una entrevista interesante. Bueno, yo estoy muy bien, encantado de compartir con personas de alto calibre musical de España. Ustedes nos han abierto las puertas aquí en nuestro canal y conjuntamente a todo el equipo de Metal Index, estamos agradecidos con todos ustedes. Un placer, de verdad. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, nos olviden suscribirse a nuestro canal Metal Index, dale click a la campanita para que no te acuerdas absolutamente a lo que tenemos para ofrecerte semana a semana. Bueno Javier, primeramente felicitaciones por lo que has hecho con Key Loss, con este nuevo álbum de Village Deeds y el más reciente Life in a Ghost World, bajo el sello Malditos Records, grandes amigos del canal. Un disco en el cual prosiguen con el amor hacia el industrial metal, característica fundamental de todo lo que han hecho durante más de 10 años. Cuéntame cómo ha sido el éxito del nuevo álbum de estudio y qué cosas podemos diferenciar esta vez de otros discos de Key Loss. Pues lo más resaltante del último disco, la verdad es que ha sido, la diferencia de anteriores, el parón que hemos tenido de siempre por el tema del COVID. Es un álbum que prácticamente no nos dio tiempo a presentarlo, solo pudimos hacer cuatro conciertos de presentación. Es un álbum que quizás me atrevería a decir que es el álbum más maduro de la banda, donde la banda no ha tenido ningún tipo de tabúes ni complejos para poder expresar con todo tipo de instrumentaciones. Entonces, me atrevería a decir que es el álbum más complejo y completo en todos los términos de la trayectoria de Key Loss. Y como bien te digo, es un álbum que durante todo el 2019 estuvimos trabajando codo con codo hasta altas horas de la noche. Estuvimos trabajando de forma intensa pero con mucha ilusión, que desgraciadamente se vio interrumpido por algo que todos hemos vivido, que es la pandemia, es el COVID. Y lo cierto es que lo tenemos ahí ahora mismo congelado, porque no hemos podido continuar, pero tenemos muchas, muchas ganas de continuar y de tirar adelante algo que creemos que promete mucho de cara a presentar las canciones y que los fans puedan disfrutar de un álbum que nosotros desde luego lo tenemos como en el top de los álbumes de la banda. Bueno, a pesar de todo este parón, como lo dijiste, un parón por el COVID-19, en definitiva el disco ha sido muy bien acogido en todo el mundo, ya que en unos días anunciaron que estarán trabajando con Duque Producciones. Esto quiere decir que su trabajo será más amplio tanto en el ámbito nacional y posiblemente por Latinoamérica. ¿Qué espera la banda con este fenomenal alianza? Pues estamos muy, muy ilusionados porque Duque Producciones es una agencia de contratación en el management muy consolidada, sobre todo en España. Y realmente tenemos muchas, muchas ganas de empezar a trabajar en lo que es básicamente los conciertos. y bueno, realmente desde ya, ya se están cerrando actuaciones y próximos tours para 2022, me atrevo a decir ya, porque 2021 haremos alguna cosa pero más esporádica, más poquita cosa, porque preferimos, preferimos tirar ya delante al 2022 y que todo sea, que todo sea más o menos normal como lo era antes, sin tanta restricción, que todo el mundo esté vacunado, que podamos hacer conciertos donde los fans pueden disfrutar, que no todo el mundo esté sentado, que no haya esas limitaciones de, tal y como las hay ahora actualmente en muchos conciertos, ¿no? Aunque en otros países veo que ya están volviendo a hacer cosas como eran antaño, como eran 2019 hacia atrás. Pero bueno, sobre todo la palabra, la palabra o el adjetivo más, más resaltante para esto sería ilusión, que es lo que tenemos ahora mismo con, con este, con esta alianza, ¿no? Bueno, Javi, este, hay algo que pasé desapercibido, es que tú eres el nuevo vocalista de la banda, o sea, estamos hablando del nuevo vocalista de la banda de hace tres años atrás. Cuéntame, ¿cómo fue, cómo conseguiste entrar en Kilos como el nuevo vocal? La relación con Kilos yo siempre la he tenido desde hace muchos, muchos años, desde hace casi, casi 20 años. De hecho, Rubén, Rook, ha tocado conmigo en mi otra banda, Entre Rolocaust, ha sido uno de los guitarras de directo en la primera gira que hicimos en Larga, en 2012. Y, como bien te comento, tenemos una relación casi, casi de hermandad. Tenemos, son muchos años, nos conocemos de muchas vivencias, aunque paralelamente hayamos hecho cada uno su camino, ha sido todo muy fácil, porque cuando el anterior cantante dejó la banda, simplemente, Rubén me llamó y le dije, cuenta conmigo, no hace falta que busques nada más, vamos a muerte y hasta ahora. Ha sido todo muy fácil y tengo, tengo total libertad para poder expresarme con todos los matices que necesite, entendiendo el mundo y la atmósfera de Kilos, pero muy contento y con muchas, muchas ganas de poder seguir estando ahí, ¿no? Bueno, ya que esos amores por el metal industrial se sienten entre todos ustedes, hay algo que estamos claros en la banda, que ha sido influenciada por grandes agrupaciones clásicas como Dinesh Nails, Marilyn Manson, White Zombie, Rap Zombie. Ahora te pregunto, esta nueva oleada del metal industrial, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, como Motionless in White, Ramstein en Alemania, Wednesday 13, incluso Motionless in White, ha sido parte de esta nueva influencia y cambios en Kilos. Desde luego que los nombres que has nombrado, como Narnie's Nails, Rap Zombie, Marilyn Manson, todo este tipo de bandas, son parte de las influencias de Kilos, por supuesto, ¿no? La banda creció con esas influencias de los 90 y demás, y por supuesto, todo lo que es el tema del make-up, del maquillaje, de la indumentaria más cercana al shock rock, también derivado de los padres como Alice Cooper, como King Diamond, Merciful Fate, Kiss en su momento. Aunque yo personalmente no soy demasiado fan de Kiss, soy más de Merciful Fate, King Diamond y Alice Cooper, pero sobre todo lo que comentas de bandas actuales como Motionless in White y este tipo de nuevas bandas de metal industrial, digamos que no es que sean una influencia musical, pero sí que estamos un poco al tanto de lo que hacen ellos actualmente, porque es interesante estar un poco, no a manera de copiar o de hacer exactamente lo mismo, nosotros tenemos nuestra personalidad, por supuesto, pero nos gusta estar al tanto de lo que las bandas actuales están haciendo, porque es importante para... Yo, por lo menos, esa es una filosofía que siempre he querido tener, estar al tanto de escritores, de artistas, y en este caso de bandas, para estar al día y saber qué pasa ahí fuera, en el mundo presente. Sí, bueno, en cierta parte, todos esos primeros trabajos de Kilos ha estado influenciado mucho por la música de Marilyn Manson y yo personalmente también oigo esas influencias en Western 13, pero ahora es un trabajo, una identidad personal de la cual se convirtió Kilos y para mí es una de las mejores bandas actualmente del metal industrial, tanto en España como en Europa. Ahora bien, eres un amante, como yo, de la música industrial, de la música en general, todos aquí en el canal lo somos, muchas personas sabemos que eres parte de otras agrupaciones y proyectos referidos a la industria. Vamos a hablar un poco acerca de este holocaust, una banda más oriental, estilo Depeche Mode, Nine Inch Nail, lo que hace el señor Grepuxiato, vocalista de Dillinger, Skateplan ahorita con sus proyectos como The Black Queen, Orgy y algún aire ahí de pop de los años 80 inclusive. Hace dos años sacaron su más reciente álbum llamado The Chasm. ¿Qué tipo de Javier diferenciamos entre lo que hace de Kilos? Básicamente, el modus operandi, la raíz y el inicio de la composición y de la creatividad de las canciones. Lo que con Kilos pueden hacer con guitarras y luego hay elementos de electrónica más industriales, etc. Con The Holocaust es al contrario. Con The Holocaust empezamos más con sintetizadores, con sonidos más electrónicos y es después cuando empezamos a añadir los elementos más del rock. Porque The Holocaust tampoco es una banda de metal industrial, es una banda de rock industrial. Está más cercana a lo que tú has comentado, a bandas como Orgy y este tipo de bandas, Nine Inch Nails también, Filtered, Combi Christ, está cerca de esta tendencia más del rock que del metal. Entonces, incluso hay canciones, hay canciones que no hay ni guitarras, es todo electrónica. Por lo tanto, la diferencia plena de The Holocaust y Kilos es la manera de trabajar y el enfoque. Evidentemente, mi forma de cantar es diferente, las expresiones son distintas, las letras son diferentes, todo es un mundo distinto pero tiene muchas cosas en común, por supuesto, pero sobre todo los cimientos y la manera inicial de comenzar las canciones, eso es lo que diferencia realmente una banda de la otra. O sea que en parte es muy distinto en cuanto a composición, como tú dijiste, primero empiezas con los editadores, la ambientación y después te vas al lado más de guitarra. En cuanto a las letras, ¿cómo haces primero? ¿Ya tú tienes tus letras hechas o ya después que hace la música plasma las letras arriba de ella? Depende, depende. Hay canciones que empiezan de una forma, hay otras que empiezan de otra, otras canciones que empiezan de una simple idea de una melodía, unas canciones empiezan simplemente con una frase y ahí luego le introducimos la instrumentación. Todo es muy relativo, no es que tengamos un patrón, un patrón de hacerlo siempre de la misma manera, depende. Puedes estar sentado en cualquier lugar que te viene una idea a la cabeza y la puedes grabar con el móvil, estás viajando, estás en tren, estás en cualquier sitio y te viene una frase y escribes una primera línea, dependiendo. Eso es relativo, no hay ese patrón a seguir y esa forma, ese modus operandi de la misma manera siempre. Creo que es lo bonito de la música, ¿no? De la música, sí. Que te dé esa cobertura y esa versatilidad de cosas. Esa libertad de hacer las cosas como tú las quieras hacer. Correcto. Sí, ahora déjame tocar el tema de Conducts of Lights, tu agrupación musical, otra agrupación musical que tiene, una banda en la cual se siente un Javier más personal, más calmado, más acústico, con esas tonadas algunas veces de esta banda estadounidense, Afi, en estos últimos años. Aunque es una banda que formaste hace cinco años o más, solamente has tenido a la mano un solo álbum que se llama Structures. ¿Qué cosa me pudieras decir acerca de esta agrupación y qué futuro esperamos de la misma? Como bien has dicho, Conducts of Lights es una banda que la diferencia básica de todo es también, vuelvo a decirlo, de la manera en cómo se crea, cómo se compone, que se inicia todo siempre con una guitarra acústica, siempre me gusta sentarme y empezar ideas con una guitarra acústica, llevarlo a terrenos mucho más melódicos, ambientales, sonéricos. Digamos que la etiqueta de Conducts of Lights la definiría como una especie de rock pasional, pasional rock, ¿no? Por lo que te comento que es un viaje más onírico, más ambiental, más cercano a bandas como Perfect Cycle, cerca del post-rock, bandas de los 80 como Fields of the Nephilim, del rock gótico, The Cult, The Mission, es un terreno más ambiental. Entonces, digamos que es otro punto de vista en la música y esa es la diferencia entre las otras dos bandas con Killas y Guitar Holocaust, sobre todo es eso, que Conducts of Lights la diferencia es que es una música hecha de ideas como Pink Floyd, ¿sabes? Que todo es como más ambiental y por supuesto rock, pero puede haber parajes de muchas formas. Ok, y bueno, ya sabemos que por todo lo acontecido, lo que ha pasado por el COVID-19 que estábamos hablando previamente, el arte musical se ha atrasado considerablemente en cuanto a festivales, toques en bares y al aire libre. ¿Cómo está esta movida actualmente en España y qué cosas esperamos actualmente de estas tres bandas en las cuales eres vocalista? Actualmente, actualmente, España está empezando a ver la luz, está empezando a ver ya un poquito de esperanza en todo esto, pero sobre todo aún tenemos que ser pacientes y no desesperarnos porque aunque parezca que se están haciendo cosas aún en 2021, o sea que ya se están haciendo cosas actualmente, todo es bastante complejo y relativo porque, claro, aún se están haciendo cosas, pero la gente aún está sentada, la gente está con mascarillas, sin poder consumir agua, cerveza en las barras, aún es todo como muy a un 50%, entonces, yo creo que 2022 va a dar ya el paso y vamos a poder empezar a hacer las cosas como eran antes, pero desde luego creo que durante años vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, ya con vacunas, etcétera, etcétera, y esa es la realidad ahora mismo en España y en Europa, por decirlo de alguna forma, veo que hay países que están haciendo algunas, tienen unas restricciones diferentes, pero sobre todo creo que, creo y espero que en 2022 podamos volver a nuestras costumbres y a hacerlo como se hacía normalmente, que es un concierto de rock, tiene que ser un concierto donde la gente está disfrutando, la gente está de pie, la gente está bailando, haciendo mosh, etcétera, etcétera, dependiendo de cada género, no es lo mismo un concierto de post rock, un concierto de punk, un concierto de metal, aunque a priori el público va a disfrutar, pero cada uno lo hace de una forma, entonces, espero que todos esos géneros puedan ser igual, con el mismo disfrute todos, sobre todo en el año 2022, ya que ya estamos hablando de lo que es mayormente lo más conocido de tus proyectos KILLOS, TERROROCAS, THE CONDUCT OF FLIES, Javi Sagitar tiene otros proyectos paralelos a estas agrupaciones, ¿qué cosa personal tiene Javi que está haciendo en estos momentos? Pues actualmente, actualmente he acabado mi disco en solitario, he ido publicando algunas cosas, pero no de música, simplemente de noticias a nivel de que estaba haciendo el disco, ahora a día de hoy ya está completamente terminado, está 100% masterizado y lo tengo aparcado, porque ahora la prioridad es KILLOS, estoy haciendo unas cosas, estamos haciendo unas cosas con KILLOS y supongo que para septiembre, octubre, empezaré a tocar puertas en Europa y en España para el tema de la edición de mi disco y espero y deseo que a finales de este año o principios de 2022 pueda publicarlo y podréis saber de lo que hablo, es un disco totalmente diferente a lo que se suele escuchar de mí en las bandas, es un disco más cercano al mundo de The Page Mode, etc., que al mundo del rock, aunque hay cosas, no hay muchas cosas de rock y de música oscura y tal, pero sobre todo está bastante alejado de todo, de todo lo que se está acostumbrado de mí. ¿Este tipo de proyecto personal que estás haciendo ahorita lo estás haciendo tú solamente o tienes varias personas involucradas en este disco lo que vas a hacer en un futuro? lo he grabado puramente yo, está todo compuesto por mí, solo hay en cuatro temas que colabora conmigo un fantástico guitarrista que se llama Kim Mas de la formación Krim y nada, simplemente me ha grabado un par de detalles que no quiero nombrar mucho porque quiero que sean sorpresa y esa ha sido simplemente su colaboración y el resto lo he hecho todo yo. Bueno, Javi, muchas gracias, de verdad, ha sido totalmente un placer conversar contigo en el día de hoy, eres un tipo fiel amante del metal industrial como yo, gran admiración por eso, porque de alguna u otra forma en general, lo que habla con heavy metal mucha gente no considera el industrial metal como una rama dentro de la misma, para muchos algo distinto, pero para otros como tú, como yo, como todos esos muchachos que trabajan en kilos, terrorlocas, cuando flys, nos sienten distinto y prácticamente nacimos con este gusto, el metal industrial no es para todos, yo creo que somos privilegiados de que nos guste este tipo de música. Y para finalizar, Javi, quisieras que nos mandaras un saludo cordial a todas aquellas personas que se utilizan Metal Index y a todos esos chavales que de alguna u otra forma están iniciándose en la movida del metal. Pues mando un grandísimo saludo y un fuerte abrazo a todo oyente de Metal Index, sobre todo toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos que también tenemos muchos seguidores allá. Estamos deseando cruzar el charco y volver y llegar a las Américas. y sobre todo muchas gracias a todo el mundo por el apoyo que siempre recibimos de nuestros fans que nos escriben por las redes sociales y demás. Y mi consejo para las nuevas generaciones quizás sería el más óptimo que sería hay que picar piedra, hay que luchar por lo que uno quiere, hay que cometer errores para llegar a a las cosas positivas pero sobre todo sobre todo ser uno mismo y tener mucha ilusión y creer principalmente en lo que haces. Exactamente creer y joderse para para lograr y conseguir las cosas. Exactamente. Buenas palabras Javier. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez no olviden suscribirse a nuestro canal Metal Index dale click a la campanita para que no te esperes absolutamente de lo que tenemos por ofrecerte semana a semana. Sin más nada que decir Huesitos de Bañez Javi Saguita hasta luego. Gracias nos vemos.